¿Qué onda Juanma amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma, dándome todavía la vuelta aquí en la estación juguetera y nos venimos a un puestecito porque Bernardo tiene un ojo a visor que ustedes no se imaginan. Hace muchos años, por ahí de los ochentas más o menos, salió un juego en México que se llamaba Popoids que eran como piezas para hacer robots y figuras muy especiales y Bernardo los vino a encontrar acá. Y vamos a platicar con el dueño local, ¿cómo estás? Bueno, bien, 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 ¿cómo andan? Muy bien, ¿tu nombre es? Valentín. Valentín, oye, estos Popoids que dijiste está completo, esto es dificilísimo encontrar. Sí, de hecho sí, yo cuando lo conseguí le faltaban 10 piezas y después un cuate agarró 12 pedacerías y con eso lo acomplete. ¡Wow! Porque además estos, lo voy a tomar, espero que no pase nada malo porque si no lo voy a tener que pagar. Es que quiero, quiero que lo oigan, a ver si puedo hacer el sonido. Este sonido era padrísimo, pero esto te permite hacer robots y estirar las piezas y doblarlas y hacer la figura como tú quisieras. De hecho, la figurita que trae en la caja está hecha igual con las piezas curveadas y demás. Es realmente complejo de encontrarlo así entero. La caja a lo mejor en malas condiciones, pero... Pero es la garantía que también, eso la tiras. ¿Lo tiras? ¿Nos la hará válida Tommy todavía? Yo creo que sí. Traes aquí también en tu stand, veo que traes un montón de cosas más. Traes yo-yos, tazos y tarjetas. Platícame un poquito del mercado. ¡Ay, Puchi! El sellito, Puchi. Ahí está el nuevo, ahí traigo tres chiquitas. ¿Traes tres chiquitas también? Sí, mira, aquí están, mira. Aquí ves que ya son raras, de hecho, no muchos saben quién es. Solo gente de 40. De hecho, mi chava tiene 18 y ella es la que me dijo, a veces yo no sabía. ¿No sabías? Ella te dijo. Ella me dijo, de hecho yo así, de cosas que traigo de niña, es por ella. O sea, está mal chica y nunca le tengo, pero le gusta todo eso, no sé cómo sabe. Pues niña, final de cuentas, ¿no? De hecho, así por eso tengo, luego traigo cosas así variadas que yo no sabía, o yo no agarraba para vender. Por ella ya vendo así cosas de niña también. Oye, en tu local siempre veo que traes como cositas así extrañas noventeras, como estos lápices, ese se me llama la atención. Pues es que digo que me gusta traer cosas que siempre traen lo mismo y ves que siempre has pasado, traigo diferentes cosas por lo mismo que, ves que ya como que todos van y venden, pues es casi lo mismo siempre, ¿no? Ahora sí yo me gusta traer variado de todo, así. Veo que tú traes mucho bootleg, ¿es buen mercado el bootleg? Ahorita ya bajó, ahora sí, si no tienes cliente no se vende ya, de hecho. ¿La gente que está coleccionando ahorita así como tú lo ves? Pues que ya es de todo, así que, como yo no juntaba atazos y los empecé a juntar, ya ahorita no hay mercancía y saco todas mis cosas. O sea, he sacado, eso es mío, las Pepsi-Carts, los álbumes igual eran míos, por eso el estado que los traigo. O sea, luego que traigo así, han dado cuenta que traigo piezas muy, hasta para estar raro que estén en buen estado, porque son las mías, como no hay mercancía yo saco las mías. O sea, sé que por eso también está variado el puesto. ¿Y de tus piezas te has deshecho ya de mucho? Sí, lo que me dolió fue lo que tenía de Voltron. ¿Vendiste Voltron completo? Sí, de hecho, raro tenía la espada, la inflada, pero la grande, porque ves que hay una más chica, tenía la gris, la grande, esa la vendí. Esa me salió una rareza que es la máscara, la de Voltron, pero la de los vehículos, esa la vendí también. Eso fue lo que me dolió, cuando me deshice de esas cosas, fue de, como que se me quitó ya no tanto a pegarme a las cosas, por eso, de ahí. Difícil, ¿no? Lo entiendes, así como se va lo que más quieres. Me costó una bronca contarlos, pero pues ni modo, la necesidad, ya ves. Sí, pues va cayendo. Y luego por allá, está viendo Bernardo, traes un montón de figurillas pequeñas, pero vi que traes por ahí Gremlins, traes Amos. Amos, ahí hay unos muñequitos del hombre nuclear, también bootleg, las figuritas pequeñas, que son raras, igual. ¿Le vas a buscar o así como sale lo traes? A buscarle, como todo, a ver, al salado, así, a los tianguis que estén cerca, ahí sale. ¿De veras vas a la hora que abre? No, yo llego como a las 8, 8. Es que yo soy del pensar que cuando vas, que te va a llegar algo bueno, a la hora que llegues, ahí va a estar esa pieza, ahí te va a esperar. Que me ha tocado hoy con un cuate, yo no veo la pieza, aunque la tenga enfrente no la veo y él la agarra. Ah, Bernardo no es el que llevas, él, no, no es él, porque él así me pasa con el caque, vamos a algún lado. Ay, mira, este, y vámonos, se lo lleva, yo lo tenía enfrente, hasta lo quité. Hasta ahí pasa, yo he tenido, me he pasado con una chitara, la tenía en mi pie, yo no la veía, en mi cuate, pasa mesa. Ay, yo, ah, demonio, sí. Estos son, si no me equivoco, no sé si estoy en lo correcto, pero son los de los vasos de Pepsi, ¿no? Estos sabrimágicos, ajá, de esos, de los lo lunes, sabritas. Lo raro es que no vienen doblados, siempre vienen doblados. Oye, ¿en dónde te pueden encontrar además de la estación juguetera? Ahí en el rock, igual, en el rock show, por afuera donde está la estatua de José Martí, hacia enfrente, que da hacia la avenida. Ok, esto está saliendo del Metro Hidalgo en la Ciudad de México, muy fácil llegan ahí, estos sábados y domingos, ¿no? ¿También te ponen los domingos? Sábado, es puro sábado, yo estoy allá. Ok, ¿algún Facebook tienes? Pues la de, mira esa chachara, ahí tengo algunas cosas que ya se vendieron, pero ahí están las fotos para que vean más o menos lo que hay. Ahí está, lo que ahí todavía hay en venta, y así, varias cositas. Ok, mi estimado Valentín, pues muchísimas gracias. Gracias, dale, igual. No, pues, está padrísimo lo que trae, y ustedes, bueno, métanse, búsquenlo, porque trae cosas padrísimas. Yo soy Juanma, ahí está Bernardo, y pues nos vemos con más de la estación juguetera aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós.